Hola, muy buenas tardes, soy Mezlio Misochil Sarabia Reina, hija de Rubén Sarabia Sánchez Simitro, hermana de Rubén Artonatiu Rubén Sarabia Reina, sigo el Sarabia Reina, presos políticos del gobierno de Rafael Moreno Valle. Buenas tardes, yo soy Ana María Rosa Esporto, esposa de Rubén Sarabia Reina, hijo de Simitro y militante de la 28 de octubre. Pues les agradecemos la atención que tienen para informar la situación que se está viviendo en el estado de Puebla. El compañero asesor Rubén Sarabia Sánchez Simitro es dirigente de la UPBA 28 de octubre desde 1973, donde se inicia por la defensa de unas áreas para trabajar para los ambulantes, donde él continúa su labor participando con algunas organizaciones de nivel político también y participando en algunas actividades. Eso es lo que lo ha brillado o más bien lo que lo ha mantenido preso desde los 80, posteriormente lo liberan, pero bajo condiciones de las cuales se cumplían, pero el gobierno de Rafael Moreno Valle nuevamente lo apresa el 19 de diciembre del 2014. Sí, el compañero Rubén Sarabia Reina, hijo del compañero Simitro, también es parte de la organización de la cual lucha por mejores áreas de trabajo, el derecho al trabajo y es una organización que se solidariza con las diferentes luchas del pueblo. Es un instrumento el cual nosotros como militantes lo utilizamos para que sean escuchadas nuestras demandas, pero esa es una de las razones por las cuales a nuestros compañeros les prefabrican delitos que ellos jamás cometieron, ya que la protesta social pues no es un delito como tal. El día 22 de diciembre a Rubén Sarabia Reina lo encarcelan, lo detienen en la Ciudad de México, al término de una marcha por la libertad del compañero Simitro. Este, lo recluido, está recluido desde ese momento en el penal de San Miguel, hasta el momento está en una área restringida, ahí sin tener contacto con ningún otro preso, solamente los que están ahí, que son alrededor de ocho presos. Al compañero Fernando Alonso, también militante de la organización y ex consejero, a él también lo apresan el 25 de junio por delitos también por la defensa del mercado, en una pretensión de invasión al mercado, porque ha sido la pretensión esa del gobierno desde su detención, el estarnos hostigando.